La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández Orozco, aseguró que su partido estará al pendiente de que no se han violado los derechos humanos del doctor José Manuel Mireles, ex vocero de las Autodefensas, preso en el Cerezo de Hermosillo, Sonora. El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la detención de José Manuel Mireles Valverde, ex líder de las Autodefensas de Michoacán, ha estado al pendiente de la evolución de su caso, poniendo atención fundamentalmente en que sus derechos como ciudadano no les sean conculcados. Aunque Fernández Orozco afirmó que la persona que viole la ley tiene que pagar las consecuencias. Por eso siempre hemos manifestado que cualquier persona que violente o transgreda la ley, como tal, debe responder de los actos que se le imputan, ya que para el partido nadie, absolutamente nadie, debe estar por encima de la ley. El dirigente estatal aseguró que el PRI es un partido humano y no dejará que se violente los derechos de ninguna persona. Para Coasar TV, Andra Fernández.